hola a todos bienvenidos a capa tv hoy es nuestro primer programa en donde vamos a estar hablando de qué es el halving del bitcoin pero antes les quería contar muy brevemente de qué se va a tratar este canal no vamos a tener información noticias de actualidad pero además voy a explicar cuestiones tecnológicas nuevas referidas a lo que son inversiones como son las criptomonedas pero de una manera simple y sencilla sin tecnicismos por ejemplo hoy vamos a hablar del halving de bitcoin voy a estar nombrando algo que son los bloques que están dentro de una blockchain pero no voy a dar detalles realmente porque la idea es que este vídeo se pueda compartir a familiares amigos que no tengan conocimientos técnicos y que tampoco le interesen saber de qué se trata un bloque de un bitcoin o de una block change entonces la idea es entender por qué uno de los fundamentos del bitcoin es este el halving porque se dice que el bitcoin por ejemplo es una moneda deflacionaria si entonces arrancó con este vídeo y la introducción del canal espero que me sigan que den like al vídeo para tener todas las semanas nuevo contenido y de mejor calidad antes de empezar les voy a comentar que en circulación habrá 21 millones de bitcoin ni uno más ni uno menos de dónde se generan estos bitcoin de los mineros todos los 21 millones de bitcoin serán minados y en la última el último vídeo se minará en el 2140 pero para el año 2030 se estima que serán minados el 98 por ciento de esos 21 millones de bitcoin es decir que la emisión de esta moneda si tiene un tope una cantidad máxima 21 millones no se va a hacer ni más ni menos entonces en qué consiste el halving y que va a ocurrir dentro de dos años y que ocurrió hace dos años muy bien originalmente si los bitcoin se emitían por la red de bitcoin cada 10 minutos y 50 bitcoin eran equivalentes a un bloque en un principio se aseminaban 50 bitcoin cada 10 minutos es decir un bloque 50 bitcoins cada 10 minutos ahora dentro de su programación el bitcoin que hace hace que cada cuatro años este número los 50 bitcoins se dividan en dos el día que ese número se divide en dos se llama halving y se da aproximadamente cada cuatro años pero a qué me refiero cuando digo se divide en dos muy bien se divide en dos significa que en lugar de que sean 50 bitcoin cada 10 minutos sean 25 bitcoin cada 10 minutos entonces originalmente dijimos que teníamos un bloque que se cerraba cada 10 minutos y equivalía a 50 bitcoin en 2012 la cantidad de los nuevos bitcoin ya cayó de 50 a 25 es decir en 2012 ocurrió el primer halving luego en 2016 nuevamente cayó de 25 bitcoin cada 10 minutos a 12,5 y en el 2020 nuevamente otro halving y ese número se dividió nuevamente los 25 pasaron a ser 6,25 bien si dijimos que es aproximadamente cada 4 años pero porque cada 4 años en realidad el halving de bitcoin está programado por bloques y no por fechas el halving ocurre cada 200 de mil bloques es decir en la blockchain cuando hay se minan 210 mil bloques ocurre el halving el halving en el 2024 ocurrirá cuando haya 840 mil bloques en la blockchain y de acuerdo al reloj de bitcoin que yo les voy a dejar en la descripción este reloj se actualiza segundo a segundo esto podría ocurrir aproximadamente el 28 de marzo de 2024 que son más o menos dos años y se va a volver a dividir la cantidad de bitcoin por bloque es decir que cada 10 minutos como verán cada vez se va a minar menos bitcoin si en 2020 fue de 6,25 luego de 12,5 de 25 y de 50 es decir que pasa el tiempo y la moneda va desacelerando su podemos decir emisión o impresión si la queremos comparar contra un billete ahora veamos desde el punto de vista de las inversiones porque este el bitcoin si con el tiempo además de este es uno este es uno de los fundamentos del halving va subiendo su valor el 3 de enero de 2009 se crea el bloque génesis es el primer bloque de bitcoin y se establece que cada bloque que entra a la blockchain tendrá 50 bitcoin en la red después de 210 mil bloques se ejecuta el primer bitcoin es decir el 28 de noviembre 2012 ocurre el primer halving tras los 2000 tras los 210 mil bloques y la recompensa cae de 50 a 25 el 9 de julio de 2016 ocurre el segundo halving se hacen 420 mil bloques la recompensa baja de 25 a 12,5 y por último el 11 de mayo de 2020 fue el tercer halving y la recompensa bajo a 6,25 este gráfico que lo armé en trading view pueden ver cómo la moneda en el tiempo fue ganando impulso no siempre en una tendencia alcista este gráfico está en velas mensuales y en logarítmico para poder demostrar cómo la moneda fue creciendo en el tiempo no importa si no entienden eso es sólo para ver cómo cada vez que ocurrió un halving la moneda tuvo un crecimiento que podemos decir exponencial no para luego tener un descanso y luego seguir subiendo acá vemos de por qué en este gráfico se dice que es deflacionaria porque pueden ver por ejemplo como la moneda que está en azul si la línea azul es ascendente y comienza a desacelerarse en el tiempo la la cantidad de bitcoin que hay y cómo se va si la inflación se va va bajando si porque anteriormente se emitía muchísimo más bitcoin en cuatro años de lo que se va a emitir ahora entonces en resumen en circulación habrá 21 millones de bitcoin ni uno más ni uno menos estos 21 millones de bitcoin serán minados el minado terminarán en el año 2140 pero ya para el año 2030 se estima que estará minado ya en el 98% el halving está programado por bloques no por fecha es decir cada 210 mil bloques en la blockchain se dispara un halving el halving ocurre aproximadamente cada cuatro años y el siguiente halving está estimado para el año 2024 ahora el siguiente halving será en el año 2028 y ocurrirá en el bloque 1.050.000 espero que se haya entendido lo que es el halving cualquier duda me lo dejan en los comentarios y los invito a suscribirse a darle like y a darle a la campanita para que cada vez que suban nuevo contenido estén siempre notificados y lo puedan ver de antemano muchísimas gracias todos los contenidos y todos los comentarios que me hagan van a ser pues venido y por supuesto los espero en el próximo programa